de Cobán, viendo y cómo está el equipo de San Cristóbal Verapaz, ahí estamos entonces, atención, mucha atención, ahí está una vez más, el despeje de la defensiva del equipo de Cobán, ahí estamos con la número 12, ahí está, una vez más, en la punta izquierda de esta instalación deportiva, atención, el despeje para un saque lateral que corresponde al equipo de Cobán Alta Verapaz. Le damos también la bienvenida a nuestro comentarista en esta mañana del día sábado, bienvenido. Gracias mi estimado Edwin, gustazo enorme de saludar a toda la audiencia de Noticias Cobán GT, pues estamos ya listos aquí para llevarles los pormenores o el minuto a minuto del partido entre San Cristóbal Verapaz y Cobán Imperial, pues las representativas de Cobán, pues déjeme comentarle mi estimado Edwin, de que no pudieron completar los 11 jugadores, no sé si ya hiciste el comentario, pero aún así Cobán, pues se está, se está presentando en la cancha, esto con la finalidad de, 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 pues llevarles lo, llevar a cabo el partido.